Listo, entonces vamos a pasar de campaneo a platilleo, el repique es el mismo Empezamos siempre con el redor En el segundo campaneo, va el redoblante En la parada Dos campanas Coquito, ton y campana Y repique Repito entonces Y ahora vamos en platillo Parada sería, junto Coquito, ton y platillo Repito Ahora voy a pasar de campaneo a platilleo Ignacio en plazo, letra João Si te salve, ch qualcosa de de cometeo a platilleo, chissie de bambiota a platilleo ¿Qué no? Esa es una gran cantidad de campaneo a platillito ¿Qué no te hacen olo? Pero si es grande, no te hacen olo cuchillo de Argentina ¿Qué no te hacen olo? Me hace un poco poco Lo venden, no te hacen olo cuchillo de amabPEo a platillo, no te hacen olo cuchillo de amabas a platillo de amabas a platillo sucto de amabas a platillo de amabas a platillo de amabas a platillo de amabas. Gracias por ver el video.